...como ven a mi espalda en este momento hay varias unidades del Suma... ...atendiendo a los heridos, ha habido 11 heridos y en este incendios... ...en la cafetería Los Verdes del barrio de Parla, Parla Este. Hemos podido presenciar esta mañana el incendio se desataba... ...alrededor de las 11 y media de la mañana en la cafetería Los Verdes... ...ha habido varios heridos, no de gravedad... ...a estas horas está cortado que el servicio del tranvía de Parla... ...como ven las imágenes del humor era muy extenso... ...y que hemos emitido en directo a través de Periscope y a través de Facebook Live. A estas horas la calle sigue cortada, el estado del bar es de los cristales rotos... ...y cientos de curiosos en este momento están viendo como ha ardido en esta jornada... ...en el barrio de Parla Este, este bar Los Verdes... ...también se ha traspasado a la cafetería cercana, el alcalde de Parla... ...Luis Martínez Cervás ha estado en el lugar de los hechos para ver la situación. A estas horas de la tarde sigue la situación, el incendio está totalmente controlado... ...los vecinos no pueden pasar por la calle Planeta Tierra... ...sus domicilios tienen que bordear por una de las calles. Hemos estado en la zona y dicen los vecinos que ha sido una bombona del bar que ha explotado. Ahí vemos en la imagen una jarra de cerveza de uno de los clientes de la cafetería... ...que han tenido que salir corriendo, ha habido una deflagreación en el bar. Juan Darguera, Play Music Televisión, Madrid Sur.